La visa U es otorgada por el Departamento de Inmigración a personas víctimas de ciertos crímenes o a quienes cooperan con las autoridades en investigaciones criminales. La visa U es una vía para muchos inmigrantes a la legalización. Así es Luisa, sin embargo muchos fiscales y jefes policiales quienes tienen la potestad para autorizar los casos que califican para una visa U son acusados en muchas instancias de no querer extender este beneficio a los inmigrantes. Vanessa Bernal habló con el fiscal del Distrito del Condado, Will, Kimbock sobre esta situación y las quejas presentadas en su contra. Vanessa, solo una de las 17 autorizaciones de visa U han sido validadas por autoridades en el Condado, Will. ¿Qué te dijo con respecto a esto el fiscal Kimbock? Luisa, exactamente, ese es el número de certificaciones que se han otorgado desde los últimos tres años y el fiscal, 17, básicamente, y el fiscal enfatiza que esas son las que han reunido las características necesarias para poder otorgar ese beneficio. El mismo miedo que tengo a ser víctima otra vez de otro delito. Sabino Bañuelos nunca se imaginó que una noche de abril del 2001 le cambiaría su vida para siempre. Salió a divertirse a un bar y según afirma, fue agredido brutalmente por unas personas quienes le robaron el dinero de su último pago. Ya nomás sentía yo la sangre correr por el cuerpo y me quise desvanecer cuando sentí que me agarraron y me llevaron a un carro. Después de que me llevaron a ese carro, me fueron a tirar al campo abierto. Siete años más tarde, Sabino contactó a una abogada con el propósito de aplicar para este tipo de visas para víctimas de crímenes, donde uno de los requisitos para su obtención es testificar y ayudar en investigaciones con el fin de capturar a los sospechosos. Sabino fue a una línea de personas, identificó a unas personas que le habían golpeado, pero la última comunicación que nosotros recibimos, que fue en el 2011, el fiscal del condado de Wealth dijo que no habían arrestado a nadie y que habían cerrado el caso. En las oficinas del condado Wealth, el fiscal de distrito, Ken Buck, respondió por qué en el caso de Sabino la certificación para la visa U fue negada. Él reportó su caso a las autoridades y la policía trató de identificar a los supuestos criminales, lo cual nunca se llevó a cabo. No había forma de identificar a los atacantes y después de tres años, si no existe una orden de aprehensión, tenemos por ley que cerrar el caso y no puede ser reabierto. La abogada de Sabino no está de acuerdo con las declaraciones del fiscal y acusa a las autoridades del condado Wealth de no querer extender ese beneficio a los inmigrantes. No quieren firmar casos de la visa U. Esa es la triste situación en el condado de Wealth. La razón que dan ellos, en este caso y en muchos otros casos que tengo, que han negado, es que el caso no está bajo una investigación corriente, que está cerrado el caso. Pero eso no tiene nada que ver con la visa U. El Congreso, dijo al Congreso que el caso puede ser un caso que está pendiente, cerrado, puede ser que la persona ha ido en el pasado, en el presente o que va a ayudar en el futuro. Y esto es por lo que Sabino y su abogada están luchando por todos los medios legales para que la certificación sea aprobada y de esa forma lograr regularizar el estatus de Sabino en este país. Sin la firma de un policía o de una fiscalía no podemos seguir con el caso con migración. Sin embargo, Sabino no pierde las esperanzas y según comenta, en el 2001 sus agresores lo dieron por muerto y si permaneció vivo fue por alguna razón. Yo soy grande, miren aquí me tiene otra vez, pero sufriendo en vida, todo por un papel. Visa, de acuerdo al servicio de inmigración, de un total de 34.345 solicitudes de visa U que se han recibido desde el 2009, se han aprobado 25.986 a nivel nacional. Esto representa un 75%. Y por otro lado, en el mismo lapso de tiempo de las 56 solicitudes para la certificación que se han recibido en el condado de Wealth, únicamente 17 han sido aprobados. Es decir, solo un 30%. Por mi parte es todo. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, Vanessa.